Música Hola como andan, miren todas las faltas que cosechamos y hay todavía 5 veces más que esto las vamos sacando de atandas porque cuando uno las saca están duritas todavía y bueno, preferible que como van madurando en una semana ya van madurando para que no nos maduren todas de golpe y igualmente las vamos repartiendo y regalando a familiares, etc. pero para que no se nos maduren todas juntas nos damos abasto a comer así que vamos sacando de atandas así pero el árbol está lleno bueno, hoy estamos en el momento que empieza la primavera y no damos abasto con las tareas que hay que hacer en la huerta tenemos en donde voy, yo donde voy, a bancar que voy digo, ahí tendría que hacer esto, ahí tendría que hacer lo otro siempre tengo cosas para hacer y como que no llegamos nunca pero bueno, esto es típico de la primavera cuando empieza a estallar todo y hay un montón de trabajos en general que hay que hacer así que bueno, seleccioné algunos como para mostrarles pero antes que nada vamos a hablar de el tema de la luna que me preguntaron un montón cómo influye la luna en nuestros cultivos en las plantaciones, en las podas y bueno, les voy a contar más o menos lo que sé así que les preparé como me sale medio la beta docente que tengo les preparé como un cuadrito que ahora se los voy a dejar pero les quiero aclarar que si ustedes buscan en internet a veces hablan de la luna y está distinto porque en realidad es del hemisferio norte así que en realidad cuando acá es luna es cuarto creciente en el hemisferio norte también es cuarto creciente pero se ve distinto entonces no nos confundamos con los dibujos o con los gráficos para acordarnos, acá en el hemisferio sur luna cuarto creciente acuérdense, cuarto creciente que empieza con C creciente es cuando vemos la luna en forma de C y cuarto menguante es cuando vemos la luna en forma de D al revés en el hemisferio norte es al revés cuando vemos creciente la vemos en forma de D pero por eso para el hemisferio sur casi todos los que me miran son del hemisferio sur acordarse que es el cuarto creciente la luna en forma de C y bueno, dicho esto les paso a dejar el cuadrito que les hice bueno, cuando la luna está en cuarto creciente entonces la savia sube hacia el follaje este va a crecer más y también va a ser menos resistente a las plagas así que tenemos que tener esto en cuenta y lo que podemos sembrar es todo lo que es hortalizas de hoja rúcula, acelga, kale, espinaca, acusay todos los coles bueno, y después todos los que nos dan frutos tomate, pepino, berenjena, melón, morrones sí, todos esos y también las semillas que como dice ahí, que germinan rápido o sea, que no nos cuesta trabajo por ejemplo, el tomate es una semilla fácil de sembrar porque sale fácil la lufa es más complicada entonces tengo que apuntarle a todas las que germinan fácil y rápido y también es un buen momento para hacer esquejes y para podar para obtener más frutos ¿por qué dice para obtener más frutos? porque a veces hacemos podas en donde en realidad lo que queremos es que podar para que no crezca tanto para detener un poco el crecimiento entonces si yo quiero que dé más frutos lo hago en cuarto creciente cuando ya llegamos de cuarto creciente llegamos a luna llena acuérdense que en cuarto creciente la luna estaba en forma de C para el hemisferio sur nos encontramos con esto que pueden aumentar las plagas hay un crecimiento del follaje porque ya la savia ya llegó al follaje ya está arriba y bueno, otra vez en luna llena también podemos germinar y hacer esquejes bueno, en resumen entonces de cuarto creciente a luna llena lo que les decía antes tenemos que sembrar o plantar lo que fructifica sobre la tierra así que lo que vamos a consumir está sobre la tierra de ahí pasamos de luna llena pasamos a cuarto menguante la C está al revés como ven ahí o sea, sería como una D que marca la luna y entonces acá la savia empieza el camino hacia abajo empieza a descender hacia las raíces entonces va a empezar a fortalecer las raíces por eso decimos que es una etapa ideal para trasplantar porque cuando trasplantamos no nos interesa el follaje sino nos interesa que la planta arraigue que tenga unas raíces buenas entonces, ¿qué tenemos que hacer? bueno, al contrario de lo que les decía antes vamos a sembrar semillas que tarden más en germinar que nos cueste más inclusive lo que estamos hablando de la zanahoria por ejemplo la zanahoria es el momento para plantarlas en cuarto menguante porque además de que se desarrolla bajo la tierra es una semilla que tarda más de 15 días en germinar entonces esto así la vamos a hacer en cuarto menguante y acá vamos a podar si queremos reducir el crecimiento por ejemplo una ligustrina una vez que podamos la ligustrina que la podamos cada un mes o cada dos meses bueno, elegir justo cuando la vamos a podar elegir un cuarto menguante porque lo que queremos es que no nos crezca tan rápido o cortar el césped como dice acá y después de eso vamos a llegar a la luna nueva después del cuarto menguante llegamos a la luna nueva y que es una etapa como de reposo entonces hacemos como tareas de mantenimiento control de limpieza de la huerta sacar las hierbas y cosechar semillas para secar la raíz crece muy lento el follaje también bueno y lo que les decía recién es una etapa de reposo ideal para abonar y para tutorar y en luna nueva también podemos sembrar plantas que fructifiquen bajo tierra y para terminar con el tema de la luna yo si tengo que tener en cuenta algo pienso lo más fácil es lo que les puede servir a ustedes es cuando es cuarto creciente sembramos y hablamos de sembrar sembramos todas las los cultivos que crecen sobre la tierra y cuarto menguante todos los cultivos que crecen abajo de la tierra porque como dijimos antes en cuarto creciente la savia va hacia arriba entonces fortifica el follaje y en cambio en cuarto menguante la savia baja y va hacia las raíces entonces se va a fortalecer lo de abajo la zanahoria la remolacha y todo eso entonces bueno acá estoy haciendo ahora que estamos en cuarto creciente en este momento el 21 es luna llena faltan tres o cuatro días entonces estuve haciendo estas estas siembras de todo lo que crece sobre la tierra a pesar de que son también frutos por ejemplo melón anco ya estamos en época de hacerlo y no sembré tenía que sembrar también remolachas y zanahorias para ir reponiendo lo que tengo pero no lo sembré ahora sino que voy a esperar adentro de 10 o 15 días zapallito verde bueno hay varias varias lufas allá estoy probando con cerzamora que es la primera vez que siembro vamos a ver qué pasa bueno y de estos y ya terminando con el tema de la luna viendo todos estos plantines que otra de las cosas que me preguntaron ustedes es cuando paso los tomates a la tierra los morrones a la tierra y las berenjenas yo en realidad las berenjenas y les contesté a algunos las berenjenas yo las siembro un poquito más tarde porque todavía no a mí no me resultan si las siembro tan temprano y con los morrones ahí estamos con los tomates sí no hay problema pero para mí que necesitan más calor y por más que estemos en el invernadero cronológicamente no es el calor que necesitan no están en la época que tendrían que nacer entonces lo que sí voy a mostrar es cómo pasamos los tomates y vamos a aprovechar para mostrarles el balcal nuevo que hicimos que ya estuve pasando algunos tomates vamos y lo que les decía recién que me pongo a hacer una cosa y me encuentro con otro trabajo en el medio que hay que hacer y que no puede esperar mucho entonces me distraigo y no termino de hacer lo que quiero pero bueno quiero mostrarles esto que es importante esta rúcula me floreció la dejé a propósito para tener las semillas acuérdense que las flores son muy ricas son dulces y se pueden comer y vamos a ver quería mostrarles cómo recolectar las semillas de toda esta rúcula son dos plantas creo tres plantas que fue ramificándose y floreció entonces si buscamos acá por ejemplo ven que abajo de la flor aparecen todas estas vainitas estas vainitas ya están gordas adentro de cada de una de estas vainitas cuando se seca yo las voy a dejar acá secar en la planta están las semillas antes que eso a ver si encuentro otras ven que están estos palitos que encontramos acá estos dos son las futuras vainitas o sea primero están así tienen que fijarse abajo de la flor aparecen estos palitos que después empiezan a engrosar acá hay otro si se empiezan a engrosar y terminan en estas vainitas más gordas vamos a agarrar una para que vean estas igual les falta les falta secarse si pero si yo hago así ven ahí adentro ya saltaron las semillas así y si yo saco esta capita bueno ahí salieron las semillas y las voy a tirar acá para que crezcan pero si yo saco esta otra película que hay en el medio del otro lado esto sale más fácil cuando está seco ahí del otro lado también están las semillitas abajo ahí están si entonces de cada vainita ven de cada vainita tenemos como ocho o diez semillas seguro entonces es una forma me acordé ahora de dejarles para que aprendan a recolectar las semillas de la rúcula y acá al lado de la rúcula está estas plantas de morrón que se acuerdan que dije que las dejé desde el año pasado y ustedes me preguntaron entre los comentarios que me dejaron esta semana era qué hago con los morrones si no los corto si los dejo así si están chiquititos y bueno si ustedes miran está lleno de morrones por más que sean chicos miren uno dos tres cuatro cinco este que ya está rojo acá entonces la verdad que es una pena cortarlos si miren acá está lleno de morrones entonces yo lo que estoy haciendo con algunas plantas es sacarle los frutos cuando ya están más o menos por ejemplo este que ya está rojito lo voy sacando los consumimos y cuando la planta queda media vacía de frutos si le voy a dar una poda importante pero lo que les quiero mostrar es esto que si miramos el tronco a ver si se llega a ver este es el tronco de este morrón y si ustedes miran miren cómo está la raíz esto está para afuera acá está para afuera también o sea qué le faltaría a esto más que podarlo llenarlo de compost y ponerle un mulch encima entonces así están todas las plantas si ustedes miran ven que están las raíces por afuera si esta es una raíz miren entonces todas estas plantas lo que hay que hacer además entonces es ponerles una buena capa de compost y después acolcharlo con mulch entonces este si es un trabajo que me queda del año pasado que lo hago en cada comienzo de temporada digamos más que cortar las plantas mientras siga andando yo lo voy a cortar más o menos le voy a sacar estas hojas estas troncos laterales que se abren así lo cortaré por acá en diagonal como siempre pero lo más importante es esto nutrir un poco las raíces esta raíz así pobrecita está pidiendo por favor que la cubran si bueno esta era la otra otra tarea que les quería mostrar y que me van surgiendo a cada rato y ahora si vamos a los plantiles de tomate que les prometí hace un rato bueno primero les quiero mostrar como quedó el bancal nuevo ya le pusimos el riego y ven que acá quedó pusimos unos acusay es el último intento que hago con los acusay tengo un montón de acusay pero la verdad que no puedo no les puedo acá les puse un cebo para caracoles no puedo lograr que no se los coman miren como están comidos y eso que es un bancal nuevo pero bueno es el último intento que hago hice el sembré acusay sembré cale que también se lo están comiendo las hormigas miren como quedó un cale otro cale allá puse unas frutillas y después el resto me quedaron unos espacios ahí que los voy a usar ahora planté tomates cuando plantan tomates acuérdense de dejar un espacio más o menos de más de una mano ¿sí? ahí porque después se nos va a juntar mucho ahora parecen bastante sueltos solitarios pero en realidad después se nos juntan mucho así que les voy a mostrar ahora como para terminar cómo hacemos para plantar estos estos tomates que tantas dudas traen ¿sí? y en qué momento acá al lado de las de las frutillas entonces vamos a plantar estos tomates estos tomates son de dice tomates cherry propios son de mis propias semillas del año pasado y ven que este es el momento ideal para pasarlos porque si yo los dejo los sigo dejando acá buscando la luz entonces van a hacer el tallo más finito y más débil entonces necesitan mayor profundidad necesitan mayor sustrato más cantidad de sustrato entonces este es el momento y están los dos juntos y ya los dos juntos están compartiendo un lugar chiquitito entonces este es el momento para que cada uno tenga su lugar en la tierra lo que tiene de bueno el tomate es que por lo menos acá no se lo agarran las hormigas tanto entonces ¿cómo vamos a hacer para plantarlo? bueno si los tenemos en esto es fácil darlo vuelta y hacemos la tortita de siempre y los y los separamos pero si los tenemos en la tita no nos va a pasar esto entonces lo que usamos es el tenedor ahora les voy a mostrar las dos formas acá tengo uno en latitas entonces yo por más que lo de vuelta como la latita es rígida no me va a salir la tortita entonces voy a tener que sacarlos con el tenedor pero empezamos con este lo doy vuelta lo aflojo un poquito y lo doy vuelta y ahí ya me quedó la tortita hecha miren acá las lombrices que estaban en el sustrato no tengan miedo de que aparezcan lombrices en los almácigos porque no se van a comer las raíces ellas no comen raíces entonces lo separamos así muy fácil y ahí ya me quedó el plantín para sembrar y vamos a ponerlo cerquita del riego y acuérdense entonces que lo tenemos que sembrar plantar digamos hasta más o menos donde nacen los cotiledones que son estas dos primeras hojitas todo este tallito va a ir adentro de la de la tierra porque de acá van a salir raíces entonces me va a salir el tallo más grueso entonces ahí lo voy a empezar a cubrir con tierra ven que parece que medio lo ahogué que quedó quedó medio enterrado bueno esa es la idea vamos a poner el otro acá esa es la idea y esto es todo no hay más secretos que esto si lo vamos a hacer con el tenedor en este caso lo que tengo que hacer es clavar el tenedor y sacar con cuidado y ahí me salió perfecta la raíz salieron dos este todavía no está para plantar así que lo voy a sacar y después lo voy a seguir dejando acá pero este sí ya está para plantar ya que estamos lo plantamos lo más importante de esto es que tenga un buen sustrato abajo que no tengo que hacer fuerza yo para hacer el pocito si tengo que hacer mucha fuerza es porque el sustrato está pelmazado tengo que hacer algo para revertirlo y bueno les quise dar un pantallazo más o menos de los tomates las berenjenas y los morrones en realidad las berenjenas les digo que esperemos porque yo todavía no planto berenjenas porque no me no me funciona tan temprano estamos a mediados de septiembre con los morrones sí hay que empezar a pasar bueno les mostré los morrones que ya tengo del año pasado y los míos todavía no se los estoy pasando porque están recién saliendo las primeras hojitas verdaderas no están los cotiledones están los cotiledones solos y están recién apareciendo vienen como más lentos y los morrones también necesitan mucho calor entonces para dejarlos pasarlos acá estoy esperando que haga un poquito más de calor que esté avanzado septiembre o principios de octubre total el morrón se dan cuenta que da todo el año a mí me dio todo el año así que no nos anticipemos no nos apuremos porque no tiene mucho sentido bueno díganme otra vez los comentarios o las dudas que tengan la verdad que hasta ahora lo que más me mandaron era de los cultivos de temporada que eran tomates berenjenas y morrones y el tema de la luna que también muchos me preguntaron así que espero que les sirva lo de la luna no se vuelvan locos con el tema de la luna porque uno yo a veces también lo tengo en cuenta y a veces no si tengo que sembrar y no es justo la luna que yo quiero bueno si lo puedo planificar lo hago pero va a pasar igual en realidad es usar la energía de la luna para que nos favorezca pero si lo hacemos fuera de la luna va a crecer igual no es que no nos van a funcionar las cosas pero siempre ayuda así que acuérdense lo más simple de la luna es lo que va por arriba sembrarlo en cuarto creciente lo que se va a desarrollar por abajo sembrarlo en cuarto en cuarto menguante y bueno y nada más déjenme todos los comentarios que quieran y nos vemos el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!